Muy bien, pues siendo hoy viernes 8 de abril del 2022, Viernes de Dolores, ya uno de los viernes más significativos del año para el mundo cristiano, y también simbólicamente, desde luego místicamente, para el mundo no cristiano, de todas maneras a ellos también les alcanza el paraguas de la salvación, aunque no lo sepan, porque la salvación no la obtienen aquellos que formalmente la rechazan después de conocerla. Así que es un viernes muy importante para el mundo católico, e inspirado justamente en eso, Viernes de Dolores, me di a la tarea de hacer una síntesis, la escribí no para leerla estrictamente, sino para no perder el hilo, es una narrativa muy profunda, compleja, muy interesante. ¿Cuáles son los dolores que hoy padece México? Toda la nación, partiendo de aquella famosa frase de Cristo de, mi pueblo perece por falta de conocimiento, contribuyendo entonces a que todos los aquí presentes, más los próximos que nos vean por YouTube o por Facebook, mientras no me castiguen, entiendan que lo que hoy sucede en México, e inspirado en este Viernes de Dolores, es justamente el corolario, el resultado, la consecuencia de aquella derrota del glorioso Ejército Cristero. Para empezar, les quiero recomendar a todos, por favor, es muy importante esta recomendación que voy a dar, que busquen en su Firefox, en su buscador, a un comentarista, escritor, de varios diarios del país, que se llama Héctor de Mauleón, así tal como suena, Héctor de Mauleón, es el periodista mexicano más dedicado a seguirle la trayectoria al narcotráfico, de hecho, probablemente, en la sesión de preguntas y respuestas, les pase un video de él que dura cuatro minutos, para que lo conozcan, físicamente, su rostro, y para que vean su narrativa. Él nos cuenta con mucha frecuencia, ¿Qué sucede en el México actual? Como resultado, justamente, de aquella derrota que ocurre en el año 1929, con lo que se llamó Los Arreglos, que es un tema que tengo en la bodega, en el pecho, en la cabeza, para narrarlo con ustedes, pero que es un tema tan complejo, que todavía lo estoy estudiando y preparando. Pero lo que me costó menos tiempo y menos trabajo preparar para este día, en el cual, desde el miércoles, no me he sentido muy bien de salud, porque la neuritis ha regresado con cierta fuerza, sí pude preparar algo que es propio para este viernes de dolores, y suplicarle al cielo, suplicarle a Cristo, que nos ayude a enfrentar lo que hoy les voy a platicar. Bueno, pues resulta que malo, ya sabemos quién es malo, para los que no lo sepan, sobre todo fuera de este grupo, pues malo significa Manuel Andrés López Obrador, y yo quisiera que ninguno de ustedes le volviéramos a decir AMLO, porque él se cambió el orden de su nombre para que nadie le llamara malo, sino para que todos le llamaran malo, AMLO, y de ahí se deriva el AMLOVER y otros términos similares, pero que en realidad deberían ser MALOVER, los amantes del malo. Bien, malo está corrompiéndolo todo, con la mano en la cintura, con su sonrisa maquiavélica, que destila no ironía, destila sarcasmo, destila burla, destila maldad. para los que no sepan qué significa la palabra sarcasmo en su estricto significado histórico, les tengo una historia que tal vez los más antiguos del grupo alguna vez me escucharon, pero no así muchos de los que ahora últimamente se han estado sumando, sobre todo de otros grupos a los que siempre invito. la palabra sarcasmo viene de un instrumento que utilizaba el ejército del Cid Campeador para comer sin detener el ejército. Quiero que se imaginen un conjunto de cuarenta mil hombres a caballo que querían conquistar una ciudad o un campamento o una villa que estaba en poder de los musulmánes, de los fanáticos del islam que a lo largo de la historia han demostrado ser hasta la fecha posiblemente el pueblo más feroz, más furioso, más fanático, más asesino de la historia. Y el Cid y otros muchos guerreros españoles de notabilísima virtud e inteligencia y estrategia militar lograron formidables extraordinarias victorias con su estilo de combate y el sobre todo de la caballería española. Y el sarcasmo era utilizado como un látigo en la siguiente forma. El ejército hambriento cercaba un gran ato de reces. Imagínense cien reces cercadas por lo que quieran, diez mil, veinte mil, mil. Los números siempre fueron muy cambiantes según el momento histórico y según los lugares en donde el Cid transitaba. Y una vez que cercaban el ato de mulas, de bueyes, de toros, de vacas, de ganado propio para el consumo humano, un guerrero sumamente hábil brincaba sobre el lomo de la bestia y con un cuchillo tremendamente filoso hacía cortes en la piel de la res, a lo largo, a lo redondo del cuello, a lo largo de la panza, en la cola, en las patas, de tal manera que la res no se desangrada pero la piel quedaba cortada. Pues la piel de una vaca tendrá unos cuatro, tres o cuatro milímetros de espesor. Bien, ese era el primer caballero que se trepaba a la res, hacía su trabajo rapidísimo, una habilidad asombrosa y se bajaba o se montaba en otro caballo. Una vez que la res estaba tratada, por así decirlo, entonces se lanzaba el sarcasmo. El sarcasmo era un látigo de nueve colas en cuyas puntas de cada cola del látigo había ¿cómo llamarlas? Esquirlas de acero, ganchos de acero que al arrojarlo se agarraban fuertemente de la piel de la res y el guerrero manejador del sarcasmo daba un tirón. De un solo tirón la res quedaba encuerada, sin piel. Enseguida otro guerrero con una cubeta llena de sal y de jugo de limón rociaban a la res que seguía caminando desesperada ya con muchísimo dolor y una vez que el jugo de limón y la sal hacían su cometido de medio cocer la carne de la res entonces un cornetero tocaba su trompeta y todo mundo a comer con la punta de la espada sin bajarse del caballo y sin detener la marcha del ejército todo este proceso y principalmente el látigo usado para encuadrar a la res se llama sarcasmo pues esto es lo que el presidente de México pseudo presidente por favor usa todos los días para burlarse de sus enemigos reales o imaginarios ahora al que trae entre ceja y ceja pues es a un periodista políticamente muy bien orientado si bien anda muy desorientado en temas como el aborto la ideología de género y el matrimonio igualitario pero cuando menos es un buen adversario del pejelo postre por lo que se refiere a economía salud seguridad y otros temas de interés nacional así que cuando yo digo sarcasmo me estoy refiriendo a encuerar a una persona llenarla de jugos que le cuezan la piel y así dejarlo y así comérselo todo eso es el sarcasmo en lengua castellana así que este ser sarcástico que parece haber nacido para burlarse de sus adversarios en vez de darles argumentos está corrompiéndolo todo la marina el ejército la policía y esta junto con sus más altos mandos muy cerca todos ellos con encima y al lado del narcotráfico a tal manera revueltos que ya no se sabe quién es el narco quién es el alcalde quién es el gobernador o hasta quién es el presidente este narcotráfico para información de ustedes el narcotráfico mexicano es el más eficiente es el más rentable y el más extendido en todo el mundo el narcotráfico mexicano ha llegado hasta Rusia esta falta de condenación de la cuestión ruso-ucraniana que tiene sus aristas negativas y positivas probablemente el malo no la ha hecho porque tiene intereses de narcotraficante en Rusia no porque entienda la cruzada que Vladimir Putin está intentando hacer no porque entienda que muchos de los ataques que se le adjudican a Putin en realidad son hechos por guerrilleros antirrusos y sionistas que radican en Ucrania y están haciendo barbaridad y media y se le atribuyen a los rusos no sino porque el narcotráfico mexicano tiene una presencia muy profunda en Rusia y en toda Europa y en parte de Asia y en parte de África y desde luego no se escapa ninguna nación desde Alaska hasta Patagonia ese es el narco mexicano y es la principal herramienta la principal fuente de recursos del que funge como presidente por lo tanto los recursos de los que dispone pues son inagotables entonces este poder corruptor el más poderoso del mundo es el arma principal con la cual el pseudo presidente está corrompiendo al país y lo que es peor malo ha estado preparando un acuerdo con los narcos desde que llegó a la pseudo presidencia pero no en secreto este pacto con el narco esta alianza este hombro con hombro piel con piel con el narco no ha sido en secreto sino a la vista de todos en las mañaneras llenas de abrazos y no balazos y de chancletazos de las abuelitas para los narcos y de acusaciones con las mamás para que los narcos se conviertan en personas de bien y abandonen el crimen mayor sarcasmo no puede haber esa recomendación es un sarcasmo cruel y que me dicen de la cereza de venenada de mostrar al titular de la guardia nacional y al titular de gobernación hace unos cuantos días en un acto proselitista a favor del circo que tendremos el domingo que por cierto dicho sea de paso es un día importantísimo súper importante pero por qué no porque se vaya a celebrar este circo maroma y teatro de la revocación sino porque es el domingo de ramos punto no hay nada más que celebrar el domingo de ramos pero para promover su circo el secretario de gobernación tuvo esta expresión los del INE se irán con la cola entre las patas otro sarcasmo y el último sarcasmo de ayer en la mañanera de ayer del malo fue no me vengan con que la ley es la ley no me vengan con ese cuento este es el sarcástico personaje que nos mal gobierna pero hay mucho más todo eso y mucho más ha abierto la puerta al imperio del desorden y de la imposición tiránica perdón voy a silenciar si agarro todo eso y mucho más pues repito ha abierto la puerta del imperio del desorden y de la imposición tiránica dando la bienvenida a una especie gravísima de anarquía aquí es donde la explicación que voy a dar está fundamentada en un personaje extraordinario que vivió en Grecia nació en Grecia en megalópolis así se llamaba esa ciudad donde él nació y vivió del año 200 antes de Cristo al 118 antes de Cristo o sea que vivió 82 años Polivio para la edad promedio en la que los humanos vivían en aquella época resultó casi un personaje bíblico por la altísima edad que alcanzó bueno entonces vamos a ver que nos platicó Polivio en el siglo 2 antes de Cristo acerca de lo que hoy ocurre en México como resultado de la derrota del ejército cristero bien para los que no me escucharon desde el principio la justificación de este tema o la explicación de por qué estoy manejando hoy viernes de dolores este tema es porque quiero contrastar al México cristero con el México de hoy el contraste de veras me ha hecho casi llorar me ha hecho garras el corazón sobre todo por razones que en otras sesiones debo platicarles bien ha dado origen pues a una imposición tiránica dando la bienvenida a la más gravísima especie de gobierno cito desde aquí hasta que lo termine a este gran historiador polivio no lo cito textualmente sino que he extraído he hecho un extracto de sus principales ideas al respecto de lo que pasó en Grecia varias veces porque en Grecia pasó en Roma pasó en Inglaterra en España en Francia en todas las los grandes imperios ha pasado pero como en ningún otro lado de la tierra ocurre en México él la llama la oclocracia que es la forma de gobierno caracterizada por ser la masa popular la masa analfabeta la masa chaira para que se me entienda mejor quien controla al gobierno y a su vez el gobierno controla a la masa chaira analfabeta y populachera como pues se tienen un magnífico ejemplo con lo que va a suceder el domingo con los que torpe estúpida e ignorantemente vayan a votar tanto los que creen que así pueden votar con B grande al narco presidente como aquellos que obviamente en abrumadora mayoría van a querer que continúe porque se trata de una ratificación para lograr popularidad no de otra cosa este esta oclocracia ocurre de forma anárquica y violenta en donde el primero en violar la ley sistemáticamente desde que dijo al diablo con las instituciones y pasándose por el arco del triunfo multitud de artículos de la constitución claro hay instrumento en el cual yo no creo pero al fin y al cabo es la constitución y él la viola de manera sistemática consciente y sarcástica en el sentido que lo plantee oclocracia nos dice Polivio el padre de la historia porque es el primer personaje en la historia que nos enseña cómo escribir la historia cómo manejar la historia y es el primer personaje en la historia del mundo que escribe una historia universal bueno entendiendo por universal en aquella época el pequeño trozo del planeta tierra que se conocía el norte de áfrica las tropas de alejandro hasta la india por el norte hasta escandinavia toda europa y párenme de contar ni siquiera se tenía conciencia de la existencia de china o de la india y mucho menos del sur de áfrica y para nada de lo que después sería américa bueno pues Polivio nos explica que oclocracia es un término que proviene del griego porque etimológicamente se compone de oclos oclos muchedumbre y de kratos poder o gobierno la palabra kratos bueno pues piensenla democracia aristocracia oclocracia partidocracia narcocracia la palabra que la antecede implica el poder o el gobierno de la palabra kratos y peor aún dice Polivio a veces las naciones y este es el caso de México aparte de la oclocracia sufren el desgobierno de la kakistocracia del griego kakistos que significa lo peor kakistos significa lo peor y si le añadimos la palabra kratos entonces tenemos ya la maravillosa palabra para describir al México actual que se llama la kakistocracia que es el gobierno o poder que es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno formado ojo mejor me río por los más ineptos no está hablando un periodista moderno no está hablando Juan Bosco está hablando Polivio en el siglo dos antes de Cristo y parece que vio a México a dos mil doscientos años de distancia díganme si no hoy México está desgobernado por los más ineptos en todos los ámbitos de la vida nacional por los más incompetentes eso sí muy leales capaces de besar de las botas al peje los más ineptos los más incompetentes los menos calificados y los más cínicos los más viles de un determinado grupo social en este caso salidos de la chusma de la muchedumbre y entonces se dan de manera simultánea la caquistocracia y la oclocracia y como veo que el grupo se ha incrementado bastante vuelvo a repetir un una información interesantísima estos términos fueron aplicados por primera vez por polibio el padre de la historia universal quien nació en la ciudad de megalópolis megalópolis grecia en el año 200 y muere 82 años después en el 118 y es considerado uno de los historiadores más importantes sino el que más debido a que es el primero que escribe una historia universal además de esto polibio es el historiador antiguo que más ha escrito sobre la historia y sobre la forma de hacer historia será retomado en la modernidad para forjar algunos de los puntos básicos que forman la disciplina de la teoría de la historia sus apreciaciones políticas son consideradas aún hoy hoy en día como un material de estudio en diversas disciplinas como la ciencia política o las relaciones internacionales propone que imaginemos que por la fuerza misma de los acontecimientos más nefastos como en México debido a un premeritado diseño mazónico en este caso diseño mazónico intencional en el caso de México pero tristemente también en el caso de Chile el actual presidente de Chile va a convertir a la principal economía a la más bollante economía del continente latinoamericano en el peor desastre que se haya podido ver ya lo veremos ya lo veremos y Perú y Bolivia y Ecuador y Argentina y ahí viene otra vez Lula da Silva para que en octubre tome la presidencia de Brasil ah porque para ampliar la cantidad de votos sus simpatizantes ya el congreso de izquierda opuesto al presidente de derecha Bolsonaro ya les dio permiso de votar a los adolescentes brasileños que son los que adoran a Lula da Silva basta con tener 16 años para ya ser capaz de votar movimiento de la izquierda o clocrática caquistocrática brasileña para volver a colocar a un gobernante comunista y entonces si ningún país de América Latina se salva de esta salvajada en la cual pues México es la principal víctima vamos a ver en este premeditado diseño masonico que es la 4T que es la quinta generación la quinta tragedia destructiva creada desde la masonería contra nuestra patria recordemos rapidísimo cuáles son las otras cuatro la expulsión de los jesuitas las guerras de independencia hasta antes de Indurbide la revolución perdón la guerra de reforma y las barbaridades que hizo Juárez con la iglesia y con el pueblo de México y la revolución la revolución anti-mexicana pero ninguna de esas cuatro tragedias históricas que nos han acontecido es tan grave como la del México post-cristeo la del México de hoy la 4T pues la quinta tragedia destructiva y mazónica diseñada contra nuestra patria de modo intencional imaginemos que triunfa la tendencia oclocrática plebeia vamos a manejar ahorita tres conceptos tres conceptos que Polivio describió desde hace 2200 años y que nunca en la historia de México se habían juntado de manera simultánea ¿cuáles son estas tres fuerzas que se juntaron en México para tristeza y dolor de todos nosotros? se juntaron la tendencia oclocrática plebeia llamada morena 33 millones más otros 33 que todavía lo siguen apoyando porque su popularidad anda sobre 60 65% que a pesar de que reconocen que gobierna mal aunque algunas personas dicen que no que ya está abajo del 50 yo no lo creo no creo que esté abajo del 50 yo creo más en los que todavía le dan cerca del 60 o un poquito más entonces el primer factor es la tendencia oclocrática plebeia segundo que se juntó al mismo tiempo con la primera la primera es la tendencia oclocrática o oclocrática plebeia la segunda fuerza destructiva amazónica es la oligarquía plutocrática que quiere decir plutocrática viene también del griego y significa el gobierno de los más ricos en efecto tenemos una pleyade o más bien una jauría me equivoqué al hablar de pleyade porque es una palabra muy bella que se refiere a las estrellas imaginémonos la segunda fuerza es una oligarquía plutocrática donde está Carlos Slim donde están otros cinco o seis empresarios no de esa envergadura no con sus ochenta mil millones de dólares pero sí con cuarenta mil o sí con veinte mil o sí con mil esta oligarquía plutocrática se alió con la plebeia oclocrática para formar una sola fuerza y además de la oclocracia plebeia y la oligarquía plutocrática tenemos una tiranía dictatorial tres fuerzas las repito al revés la tiranía dictatorial en este caso encabezada por malo y su gabinete la oligarquía plutocrática encabezada por carlos slim y aliada del régimen y la tendencia oclocrática plebeia plebeia encabezada por morena tres azotes bestiales simultáneos o sea no sucede no sucedió en francia ni en la época del terror no sucedió en inglaterra no sucedió en España no sucede en ningún otro lugar de la tierra solo en México este es el México que tenemos gracias a que los obispos traicionaron a los cristeros el papa fue mal informado como lo vamos a ver en su momento y se instaló un régimen que fue derivando poco a poco poco a poco poco a poco hasta llegar de manera casi súbita a juntar estas tres poderosas fuerzas mazónicas de destrucción recordemos que nuestro macrotema ha sido la mazonería bueno pues a noventa y tantos años de distancia de la guerra cristera vemos como tres poderosísimas fuerzas mazónicas se han juntado en el régimen que hoy tenemos en México y que aparentemente es invencible y que ya está haciendo todo lo posible por perpetuarse porque este evento del domingo tiene claramente la tendencia de la búsqueda de la perpetuación en el poder bien sea en su propia persona detestable o bien en un sucesor que lo obedezca plenamente como pueden ser la Sánchez Loba o Sánchez Cordero si quieren y peor aún Marcelo Ebrard o peor todavía Claudia Sheinbaum cualquiera de los tres van a acabar de sepultar a lo poco que queda de nuestra nación entonces estas tres fuerzas aliadas en forma poderosísima y victoriosa son la realidad política del México de hoy como nos lo explicamos bueno la raíz está en las cuatro cosas anteriores que mencioné las cuatro tragedias macro tragedias que mencioné pero particularmente en la derrota del ejército cristero que fue el único que en su momento pudo haber cambiado para siempre la el destino de México imaginemos dice Polivio imaginemos por lo tanto que pudieran verse reunidos en un solo requimen pues Polivio no pensó en México porque no conocía que México iba a existir no ya los caracteres eminentes de las constituciones mejores estoy leyendo a Polivio literalmente sino los más despreciables de las peores no ya las virtudes de las tres formas de gobierno rectas que son la monarquía la aristocracia y la democracia siendo yo partidario desde luego de la monarquía como lo es santo Tomás la monarquía demostrado a lo largo de 13 o 14 siglos fue el único sistema de gobierno que realmente logró el progreso de las naciones las grandes naciones no los hicieron las presidencias de ningún país las grandes naciones las hicieron los emperadores y los reyes y las reinas sobre todo la reina Isabel de Castilla o la reina Isabel de Hungría en fin sobran personajes que podríamos citar Polivio nos sigue diciendo bueno repito el párrafo para agarrar el hilo imaginemos imaginémonos por lo tanto que pudieran verse reunidos en un solo régimen no ya los caracteres eminentes de las constituciones mejores sino los más despreciables de las peores no ya las virtudes de las tres formas de gobierno rectas sino los vicios de las correspondientes formas corruptas el resultado sería un gobierno mixto exactamente opuesto a la aristocracia a la monarquía y a la democracia ya no sería dice Polivio la república óptima la óptima república sino la peor república posible la peor cosa pública posible palabras de Polivio por la suma de los males de cada uno de los regímenes corruptos simples porque se reunirían en sí las perversiones de todos ellos repito o cuáles son esas tres formas que se reunieron para formar la peor república posible la tendencia oclocrática plebeia morena la oligarquía plutocrática encabezada por Slim y la tiránica dictatorial de un solo hombre en donde malo lo es todo el muerto en los entierros el niño en los bautismos el novio en las bodas y el quinceañero o la quinceañera en los quince años este resultado nefasto sería el sigo con Polivio sería el peor gobierno en cuanto el gobierno de los peores de las distintas especies reunidos y mezclados como ingredientes no ya de una receta salvífica dice Polivio y yo digo como lo pretende AMLO el salvador de la patria el rayito de esperanza el mesías de macuspana sino de la fórmula venenosa dice Polivio sino de la fórmula venenosa de un maleficio en este caso a la palabra maleficio yo añado este parrafito este es el fin supremo de la masonería para México y para el mundo la reunión de esas tres fuerzas si quisiéramos darle un nombre propone Polivio pues denominarlo caquistocracia y oclocracia que es lo contrario de la aristocracia sobre todo de la aristocracia del espíritu en el sentido más amplio y noble del gobierno de los mejores en efecto los reyes en su gran mayoría pudieron formar el gobierno de los mejores de ahí la palabra aristocracia el gobierno de los mejores en inteligencia en conocimientos perdón en cultura en virtud en valores en patriotismo en honorabilidad en heroísmo muchos de ellos formaron una verdadera aristocracia y sobre todo y aquí viene lo más maravilloso todos esos príncipes todos esos aristócratas son los líderes históricos de lo que la historia conoce con el nombre de la cristiandad la cristiandad el gobierno de los mejores lo probaremos en su momento por todo ello ahora dejo a polivio y me vengo a méxico en mis propias palabras por todo ello nuestro ejército nuestra armada nuestras policías nuestros dirigentes de todos los partidos de todos los desórdenes de gobierno están exterminando su autonomía y su honestidad si es que alguna les quedaba porque están siendo capturados por los negocios turbios por decir algo el AIFA el aeropuerto internacional que es una burla es otro sarcasmo que no haya vuelos internacionales y que le llamen internacional ya aquí les cuento una anécdota que acaba de suceder este Marcelo Ebrard que es tan mentiroso como su jefe dijo que Qatar quería hacer vuelos a México pues que creen nunca dijo Qatar y su príncipe que quería hacer vuelos al AIFA al aeropuerto internacional Felipe Ángeles sino a donde creen a Cancún esa es la verdad bueno ya lo agarraron en la mentira y lo tuvo que matizar y lo tuvo que matizar aparte del AIFA los otros cuatro grandes pozos de corrupción la refinería Dos Bocas el trenecito maya que ojalá no se pueda terminar para no exterminar la selva de la península el famoso corredor que va de Tehuantepec al Golfo a Veracruz y el que otra cosa a ver el aeropuerto ese ya está bueno a medias pero ahí anda el Dos Bocas y el trenecito son cuatro o cinco monstruosidades que por la cercanía y el contubernio de todas las fuerzas gobernantes y con el apoyo de los delincuentes del narco pues podemos decir que México está secuestrado los ciudadanos comunes los de a pie de todos los estratos sociales somos como extranjeros en nuestra propia patria porque no podemos decidir no podemos decidir no pudimos detener la construcción de cuatro o cinco obras faraónicas que le han costado a México miles de muertos independientemente de las de las de la pandemia que los que estudian el asunto a fondo ya contabilizan más de seiscientas mil y aguas porque de ayer a hoy solo de ayer a hoy se disparó nuevamente la tasa a más de treinta mil contagios después de que había bajado a menos de mil de pronto zoom otra vez mucho cuidado se los digo así como en paréntesis bueno esto mismo sucede esto mismo que sucede en México pero a menor escala sucede en casi todos los países de latinoamérica particularmente en chile particularmente en perú particularmente en argentina en chile podemos decir que la economía más bollante del continente ya es una oclocracia ya está gobernada por la chusma ya está gobernada por los peores de la chusma por los más ineptos por los más incompetentes y en unos cuantos años veremos a chile desplomarse como México se desplomó cuál es el principal indicador del desplome de México pues que las grandes calificadoras mundiales señalan que México ha retrocedido seis puntos respecto del producto interno bruto en comparación con el año dos mil dieciocho no solamente no ha habido avance el retroceso ya es escandaloso los más optimistas lo fijan en un menos seis por ciento y hay quien lo califica ya con un menos arriba del diez por ciento es una verdadera catástrofe bueno ni Rusia con su guerra ha retrocedido tanto como México pero bueno a partir de los mil veinticuatro no a partir del circo del domingo a partir del dos mil veinticuatro tendremos que darnos tiempo en la construcción de un sistema de seguridad pública que sea eficaz eficiente y honesto que ayude a recobrar la seguridad a prevenir y a evitar los ciento diez asesinatos diarios incluyendo desde luego ese asesinato que durante la hora de la comida hace dos o tres horas nos estremeció a mi esposa y a mí cuando supimos de una niñita de seis años que había desaparecido en Querétaro y que ya fue encontrada muerta en un edificio de Querétaro y ya la policía anda disque buscando a los presuntos asesinos yo creo que eso no va a suceder que ayude a recobrar la seguridad y a prevenir y evitar este promedio brutal bueno México es más inseguro que Ucrania literalmente los ciento diez asesinatos diarios y conste que aquí no caen misiles algunos estados como Zacatecas Guanajuato y Michoacán sobre todo y por citar solo a tres se distinguen por ser más peligrosos que la misma Ucrania invadida no nos dicen pero yo se los platico que en esos tres estados sobre todo en Zacatecas los pueblos fantasmas los pueblos donde ya no hay habitantes o casi ya no hay habitantes donde antes eran ciudades prósperas como Fresnillo por ejemplo ya se fueron para el norte o ya se fueron a otros lugares de México o del extranjero porque los narcos dominan la zona para poder hacer el trasiego la fabricación la distribución de sus narcomercancías casi todo el territorio nacional está hoy ya perdido yo tengo un amigo un gran amigo que además fue mi cliente durante el tiempo que él fue gobernador del estado de Jalisco este caballero mexicano patriota católico virtuoso extraordinario el gobernador de ese lugar Alberto Cárdenas Jiménez siendo gobernador en el año 1997 me enseñó en un gran plano que estaba tendido en un gran mapa del territorio nacional me llamó me dijo mira esto como lo interpretas y después de verlo con detenimiento unos tres o cinco minutos le dije no me digas que son las zonas dominadas por el narco el 40% del territorio nacional en el año 1997 era gobernado por el narco 25 años después cuánto nos queda verdaderamente en estado de libertad yo no creo que ni el 10% pero con todo este territorio nacional hoy ya perdido y en garras del narco hay un enorme conjunto de territorios donde no hay gobierno o mejor dicho nos tiraniza un narco gobierno oclocrático y caquistocrático a ver vámonos a una mañanera ¿cómo te atreves tú a decirle a un familiar de alguien a quien acaban de matar? vamos a imaginar que esta niña fue asesinada por algún narquillo que pretendió por ejemplo extorsionar a los padres de la niña para cobrar una deuda así sucede y como no se la pagaron pues mataron a la inocente ahora ve y diles a los papás de esa niña lo dijo malo así lo dijo a ese asesino de tus hijos a ese asesino de tus padres a ese asesino de tu esposo no le daré un balazo ni lo someteré a proceso sino que le voy a dar un abrazo no le voy a aplicar la ley porque él también es un ser humano pobrecito abrazos no balazos este es México el México derrotado en la guerra cristera en 1929 ahora vayan y díganle a los papás de esta chiquilla de nombre Guadalupe si es uno de sus nombres aunque tiene otro también es un nombre compuesto díganle que no se va a aplicar la ley en el caso de que haya sido un cobro por algún narco ofendido porque no le pagaron alguna deuda por lo que sea por marihuana por cocaína por derecho de piso y que la niña fue el producto de una extorsión como sucede 110 veces al día en este país desde que Malo llegó a la presidencia superando con el doble las cifras por el Peña Nieto y con el triple las cifras de Calderón a este nivel de patética ridiculez criminal llegan los exhortos moralinos del payaso mentiroso que funge como presidente de la república cuando en realidad es el capo de Tuticapi de todos los capos de los cárteles del narco de este desdichado país pórtense bien les dice y como en el 2021 el día de las elecciones no hubo masacres los felicito en la mañanera del día siguiente les dijo felicito a los señores del narcotráfico porque durante las elecciones se portaron muy bien palabras literales de Manuel Andrés López Obrador y dice ya dejen de ser malosos ya sean buenos y si no los acuso con sus abuelitas y sus mamacitas les ruego por favor reconocer retroceder unos minutos en mi exposición y acordarse de la definición que di de sarcasmo esto es un sarcasmo no la palabra burla no lo alcanza a describir la palabra ironía no alcanza a describirlo no es un chiste no es un giro gracioso de lenguaje es un verdadero sarcasmo pero aquí la res cuya piel está pelando con el látigo de las nueve colas es todo México no es una res es todo el país e insiste abrazos no balazos es mejor la chancla de la abuelita es mejor la chancla de la mamacita que va a suceder en este país cuando llegue cuando llegue ojalá llegue un candidato de oposición a cualquier alcaidía a cualquier gubernatura o incluso a la presidencia de la república que va a suceder cuando llegue un candidato de oposición y diga yo si voy a aplicar la ley voy a ejercer del estado de derecho y yo voy a recuperar la soberanía de todos los territorios que ellos tienen secuestrados que van a hacer los narcos pues lo que hicieron en Sinaloa Michoacán Zacatecas Jalisco y Guanajuato matar o cuando menos intimidar a docenas de candidatos contrarios a la cuatrote y comprar como esclavos a casi todos los gobernantes disque electos por voluntad popular porque cuando no los matan los intimidan y cuando no logran intimidarlos pues los compran porque repito el acuerdo con el narco malo lo hace público porque les dice conmigo no tienen persecución pero con estos de la oposición mi glorioso mi glorioso gobierno de la 4T sin el gobierno de la 4T los van a perseguir así que no voten por ellos voten por mí o por los nuestros y los narcos van a sentir todo el apoyo presidencial es como una patente de corso que deja en calidad de niña de teta a la reina de los piratas ingleses a la reina Isabel la sangrienta de Inglaterra los narcos van a sentir todo el apoyo presidencial el próximo 6 de junio es como un permiso para delinquir para asesinar para secuestrar para medrar con el huachicol el secuestro la extorsión el cobro de derecho de piso el secuestro de ganaderos como en Michoacán con los aguacateros de agricultores honestos que se ven asesinados por no darle gusto al narco cacique de lugar se acaban de iniciar el domingo las campañas electorales en 6 estados de la república como están las cosas se repetirá la historia de Sinaloa y de Michoacán y etcétera por desgracia creo que sí por eso debemos tener ahora muchísimo mayor participación ciudadana el 6 de junio quiero que todos nos dediquemos a incentivar el voto de la gente enojada de la gente decepcionada de los que no salieron a votar en las elecciones pasadas ni el año pasado ni en el 2018 porque el abstencionismo es el que triunfa en este país y si no vamos a votar el domingo no es abstencionismo es un ejercicio inteligente del derecho a no votar en un teatro circense que lo único que busca es ir preparando la reelección a ver dónde va a haber elecciones en Quintana Roo Tamaulipas Durango Oaxaca Hidalgo y Aguascalientes tenemos que evitar que caigan en las garras del narco como ya carrió todo el corredor del pacífico junto con otros muchos estados más ahora van por el corredor del golfo de México qué peligroso cómo invitar a los ciudadanos a votar ante el miedo que hace de hacerlo que hacerlo significa porque cuando atentan contra tu vida o la vida de tu candidato no alineado con el narcogobierno del malo casi todo el mundo se paraliza por eso yo más que convocar a los ciudadanos más que convocarlos a votar y que sí que lo hagan lo más importante es difundir conseguir y difundir información verdadera profunda por terrible que sea como la que hoy les he planteado hay que votar como decíamos antes toma lo que te dan pero vota por el pan toma lo que te den pero vota por el PRD incluso cosa rara en mí hasta por el PRI porque es muchísimo peor que Morena es muchísimo peor Morena que el PRI pero no por Morena porque este es el nido de la oclocracia caquistocrática vota por la oposición y toma los recursos que te den porque no son de la bolsa de Andrés aunque te digan cuando te dan las migajas te dicen aquí te lo manda el presidente piensa esto no es verdad es una inmensa mentira no te la manda esa beca no te la manda la presidencia de la república te la mandamos nosotros los que pagamos impuestos a fuerzas porque no queremos que así sea no queremos que México sea un país de dádivas que compran la voluntad de los chairos y mantienen obnubiladas sus inteligencias no viene ese dinero de ningún político morenaco viene del erario público muy probablemente venga del dinero de los narcos locales pero en general es dinero de nuestros impuestos con los que el malo trata de comprarte y lo logra casi siempre bueno amigos pues ganar en las seis gubernaturas y no participar en el circo de la revocación es una senda de libertad esta ha sido la descripción del México de hoy espero sus preguntas sus comentarios sus propuestas sus dudas sus aportaciones adelante por favor quien quiere comenzar